En conexión, herencia de patrones, HP Records Nueve de la noche ahora para viajarnos, quemando hierbita con ojos morados El leino es en la ruta, son circulando, lo quemamos, forjo otro y no paso Leve me la paso yo en el descanso, relajado con los ojos colorados Tres gallos armados siempre a mi lado, puestos palos que me quieran ver tumbado Brinco en acción, recio respondo, mi cuete listo Tumba cualquier mono, yo aquí estaré, no me esconderé, tengo rato Nunca cambiaré, 209 es el barrio Pa' los que conocen el rollo Estos diarios no son cosas de un naco Vivir como yo, pocos saben de qué hablo En la peda mujeres y mota buena O quizá la orden siempre a la venta Desde morro me enseñaron estos modos Un ocho forjado en los leños gordos Sigo en esto, mi progreso va perfecto Los que me envidieron se enojan por esto Recio un jalón, el humo da afecto Verde me elevó, en las nubes me acuesto Ahora van a ver, yo conquistaré lo que sueño Me tocó aprender, subiré nivel, no los veo Te vas, asentado H.B. Records, baby You know the deal, yo Rancho humilde Yo creo que sí, lo conquistaré lo que sueño Dejaré la paz Tenerife Yo creo que sí, lo conquistaré lo que sueño Y el mato ¡Chantar la paz! Gracias por ver el video.